Buenas tardes. La tercera conferencia del ciclo que se organiza como motivo de la exposición se llama Asalta Politécnica está a cargo de don Joaquín Roca López. Joaquín es profesor, doctor en ingeniería, investigador de esta Universidad Politécnica y realmente ha sido el soporte tecnológico de la exposición, puesto que además de su labor como investigador de ingeniería, pues también destaca su vocación hacia el patrimonio industrial que le ha llevado a organizar la colección de patrimonio industrial de la propia Universidad Politécnica y a preparar su conservación y su exposición al público. Contamos en la sala con algunas piezas servidas por la propia universidad, la su museo, así como de la colección particular del profesor Roca López. Realmente hay que decir que quien empezó a interesarse precisamente por los aspectos tecnológicos y tecnológicos de la Universidad de Cartagena fue el profesor Roca. Destaca sobre todo, aparte de sus múltiples colaboraciones que solicita de diferentes actuaciones, cofradías, todo ese trabajo que puso en orden con motivo del 75 aniversario de la educación del Santo Sepulcro, su obra Los Hijos del Legente, donde desarrolla algo que hasta entonces realmente no se había hecho, no había sido toda la historiografía de la Semana Santa de Cartagena, que fue poner en relación el desarrollo de la pequeña historia de las procesiones de Cartagena con la propia historia diaria local de la ciudad de Cartagena y en el contexto nacional e internacional. Por tanto, eso es la premisa básica del pensamiento científico, de no perder nunca la referencia universal, aunque se hable de temas tan absolutamente locales como las procesiones de Semana Santa. Pues como digo, en esa obra ya va haciendo todo un repaso de lo que ha sido la evolución tecnológica aplicada para las procesiones de Cartagena. Y esta tarde, pues tenemos la suerte de oírlo de su propia voz y creo que también nos va a hablar un poco de la evolución de la radio en relación con las procesiones de Semana Santa. Pues sin más, cedo la plata al profesor Revolta. Yo quiero hablar de algo que los presentes en la sala seguro que todos ellos conocen, no voy a decir nada de nuevo. Bueno, pues que muchas veces estamos conviviendo con la tecnología, pero no nos reparamos en ella. La tecnología es muy directa y no nos damos cuenta de todo lo que ha pasado. Para empezar, tendríamos que decir un poco qué es la tecnología y que es el estudio de una técnica, o una relación de las mismas, que históricamente es empírica, pero que inicia a vincularse con la ciencia y simpatización de los medios de producción en el siglo XVIII. Lo que tenemos en rojo en la imagen son las características de la tecnología diferenciándolas de la ciencia. Esto es orientado a las necesidades. Si nos vamos a la tecnología en nuestros desfiles pasionarios, hay que preguntarse qué necesidades serían los desfiles. Inmediatamente veremos alumbrarlo, orden, etc. Ahí lo iremos sacando cada uno de ellos. Parte de la utilidad es buscar algo que se agotó. Se agotó a soluciones a problemas prácticos, es constructiva y funciona por la síntesis. Es decir, a partir de unos conocimientos, hace otros más completos. Bien, pues lo que íbamos a hablar es un efecto de la orientación que vamos a dar de los pilares de la Semana Santa de Cartagena. Vamos a empezar cuáles son y en qué son fundamentales las Semanas Santa de Cartagena. Bien, primero, regularmente, están los valores religiosos, que son fundamentales. Si no, no sería la Semana Santa. Luego tenemos los valores folclóricos, con el concepto claro de folclore. El folclore es la tradición de los pueblos. La forma de ser, el entorno cultural, igualmente en la Semana Santa, es el entorno cultural de forma de ser de cartagena. Bien, luego, un toque idealmente destaca en la guía son el orden y el flor. Esos son valores estéticos, son soportes de los valores estéticos del costeo. Y luego tenemos la luz. Bien, tenemos ahí el triángulo clásico que se ha definido como luz, orden y flor. Eso es lo que siempre se ha definido como definición, marca la redundancia concreta de la Semana Santa, del ser de la Semana Santa de Cartagena. De ese triángulo, nosotros lo podemos suponer de compuesto en dos partes. Una parte del triángulo es la logística y una parte del triángulo es la tecnología. La logística es cómo se hace y cómo se organiza para hacerlo. Cómo se hace la procesión y cómo se organiza la procesión. Es una tecnología también, realmente. Y la tecnología, aquí nos referimos a con qué se hace. Por ejemplo, con qué iluminamos, con qué hacemos. Cuando le pusimos ruedas a los tronos, con qué hacíamos que los tronos se deslizasen. Cuando dejamos de llevar las ruedas, cómo hacíamos para que se hubiesen llevado las cargas, etc. Bien. Como vemos, esos son dos funciones, técnicamente diríamos que la logística es función del tiempo y que la tecnología es función del tiempo. ¿Y cuál es el intervalo de tiempo? Pues, desde el siglo XVI, que pueden tratarse el inicio de las procesiones en Cartagena hasta deseablemente en el infinito. Es decir, mientras que los tiempos de las áreas, seguirán habiendo procesiones en Cartagena. Eso es lo que todos los cartagena los queremos. Bien. Realmente, la logística es un conocimiento. Ese conocimiento, ese narro, pues tiene una evolución exponencial. Que empieza la prueba, eso empieza desde cero, porque se empieza a tener conocimiento desde que empieza la actividad. Entonces, desde que empieza a poder estar procesal, se va desarrollando ese conocimiento. Respecto a los recursos tecnológicos, la curva también es exponencial, pero no empieza desde cero, porque para que se pudiese emplear, por ejemplo, la iluminación en las procesiones, primero, en física, se tenía que haber definido la electricidad, luego, cómo producirla, cómo generar, etc. Hasta que llega un momento que se empieza a emplear las procesiones. Por eso, la curva empieza desde menos cero, o sea, por debajo de cero, del color negativo. Todo eso es el desarrollo científico y desde cero, en la curva de recursos tecnológicos, estaríamos ya hablando de un desarrollo tecnológico. Si lo comparamos con el desarrollo de la innovación en general, esto funciona de la siguiente forma. La ciencia, la creatividad y la tecnología, que en un momento se conoce, lleva a innovar. Y esa innovación crea nuevos productos y nuevos procesos y nuevos métodos. Pero esos nuevos productos, procesos de efecto 2, se van a través del cuadrado inicial de tecnología y le damos otra vuelta. Y cada vuelta que le damos, hay un mal recurso. Esa es la innovación. Pues, no es nada distinto a las personas que la tecnología aplicada en las procesiones, sería mismo el supuesto. Entonces, vamos a hacer una revisión sobre la identidad eléctrica del proceso como ejemplo de innovación tecnológica. Por supuesto, todos podemos mencionar la iluminación a partir de cera, de antorcha, cera, etc. Pero vamos a centrarnos en recursos tecnológicos. El único antecedente que hay a la iluminación eléctrica de tipo tecnológico es un periodo muy corto que, por los dos años nada más, en el 1880, en que se hizo iluminación con caculo. Algunos tronos llevaron caculo, no por motivos como podía llevar los gritos de los mineros, por ejemplo, sino simplemente porque era una iluminación que se estaba utilizando en la sierra y que se extravió hacia aquí. La posibilidad de la iluminación eléctrica, pues, se podría haber confiado a la lámpara de esto, como se hizo el acercar tal o no, se hizo el acercar tal o no, se hizo el acercar tal carbón. Sería un acercar tal o no, se hizo el acercar tal o no, se hizo el acercar tal carbón. Por ejemplo, eso es prácticamente una bombilla de lámpara de esto. Pero, como no era útil, se hizo el acercar por los peligros de incendios, necesitaban una especie de automatismo, no era un automatismo, para que acercarse los cargones. Así pues, cuando vamos a exponer una tecnología, que podamos utilizar para la iluminación, va a ser a partir de eso. A eso lo consideramos como un gran inventor, de hecho lo fue, y creo además, que inventó la forma de inventar, que inventó tanto que inventó la forma de inventar, e inventó lo que ya llamamos el imagen. Bien, de ahí lo tenemos en la parte de abajo un retrato muy joven, pues no tenía muchos más años que lo que hay ahí cuando inventa la bombilla, aunque más que por inventar la bombilla, que es discutible, puesto que había varias bombillas, que estaban ya puestas en marcha, con resultados muy malos, y una muy parecida a la vez, que era la de Cuba, en Inglaterra, pues fue el creador de la tecnología de la bombilla. ¿Cómo dispostante fueron los dólares? Pues tenemos que ver nada más que ese cartelito, que había en algún hotel en Nuevo York, cuando empezaron a nombrarse. Este cuarto está equipado con una luz eléctrica de el sol. No intente encenderla con cerilla, simplemente iré la llave a la encenderla. Es un cartelito estándar en una habitación de ustedes de Nuevo York. Ahí tenemos una revolución de la patente y algunas de las primeras disposiciones. Hay que tener en cuenta que de eso, digo que la bombilla es útil, cuando le duró de cerilla más de 42 horas. Y esa revolución la consiguió utilizando una fibra de bambú que ha organizado. Bien, las bombillas duran 2.000 horas, pero muy pronto, en la vida de Edison, las bombillas empezaron sobre los años 20 y empezaron a durar casi 1.200 horas. Y después más. Hay que sean, en general, las teorías conspiratorias deben de meterse en Internet y consultar una página que se encuadra bajo el término de obsolescencia. Resulta que las bombillas podían durar mucho más, pero según Seriz y está bastante referenciado, en una reunión que se hizo en el año 29, todos los fabricantes de bombillas se compapularon para que no las se embateen 2.000 horas, porque era la forma de conseguir asegurar sus clientes. Bien, como otra cosa curiosa, podemos decir que la bombilla, cuando Edison la inventó, le costaba un dólar y, sin embargo, la vendía a 50 centavos, porque lo que quería era todo lo demás. Porque lo más importante de Edison es que inventa cómo hacer la distribución eléctrica, que es la centro antiguo, luego este carro no va a hacer la alterna, se van a pelear la muerte. Edison era una persona muy valiosa, pero digamos que era un poco tedioso en la forma de atacar a los componentes. Y él decía que es que la alterna podía matar, mientras que la cocina suya no. Y para eso se dedicó a ejecutar un elefante con la alterna y también a luego desarrollar la silla eléctrica, que la desarrolló con la alterna, porque la alterna es la que le da un lado. O sea que comercialmente era muy agresivo y algo de un tarjeto. Bien, por supuesto tuvo un éxito comercial, que es una de las primeras acciones salidas a venta de las empresas de él. Y pronto, la bombilla proliferaba, sobre todo a partir de que hizo un acuerdo comercial con el Juan, con el otro inventor inglés, para no disputar económicamente los resultados de la patente. El sabatón de alquilador se utiliza un finamento metálico, el tecno, luego va a ser el de volframia, etc. Y esto va a hacer que la bombilla vaya funcionando muy rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que en una caja de la época, lo único que había era iluminación, con producto de él. La bombilla de Edison, que era la bombilla estándar, en lo que como estándar normalmente era de 16 bufías, que equivalía aproximadamente a 52 watts de consumo, porque la luz pasaba de 18 a 20 watts. O sea que daba una luz de unos 18 a 20 watts y se consumía 56 watts. Bueno, las bombillas, en sus distintas versiones, proliferaron enormemente, como vemos ahí en los 16 spray de esa magnífica colección de bombillas. Estas bombillas son bombillas de filamento metálico bastante evolucionadas y la que tenemos acabada en pico es bastante, pues la podemos centrar en la época en que precisamente se van a empezar a desarrollar la iluminación de las procesiones en nuestra ciudad. Como ejemplo de que la obsolescencia programada pueda ser real, pues hay un caso que es famosísimo. Esa bombilla, la instalación que la alimenta, está colocada desde la época de Edison. En concreto, esa bombilla se instaló y está referenciada notarialmente en 1901 en una piscina en un cuartel de bomberos en Estados Unidos. Y desde entonces está produciendo continuamente y no se ha fundido. Claro que su poder luminoso es muy pequeño. Bien, pues para que se terminen las procesiones, lo primero que vamos a necesitar es que tengamos generación de energía eléctrica y una distribución en la ciudad de Tartacena. Vamos a echarle a unos que a ver cómo fue eso. En 1880, Hernán González, a nombre de Marlo de Molina y Pico, es una persona de pie de la ciudad, con dinero, con recursos, pero es muy modesta la concesión, la concesión. Sin embargo, le va a sacar en el futuro un gran partido. En 1884, se hacen unas gestiones para instalar una central mayor que no lo espera, ya que ha conseguido un promiso de la ayuntamiento que no lo concede. En 1888, Bautista Lajarín hace una petición, pero no lo espera. En 1889, Matías José Martín, igual. En el 93, Roquín Díaz Zapata, igual. En el 93, hay otra con Roca Peñalba y Óscar Higerville, que sí lo espera, pero no se llega atrás. Se da la concesión, pero no se ejecuta. Y en 1897, la Sociedad de Marlo de Molina y Pico hace una nueva fábrica, algo mejor que la anterior. Bueno, esta fábrica funcionaba en continuo, a tres filos, y la gente técnica suele decir ¿cómo estoy fácil que a tres filos? Sí, porque un hilo era positivo a 110 voltios, otro negativo a 110 voltios y otro 0. Y de esta forma podía sacar entre los dos y los otros receptos a 220 voltios, y el hilo del medio, si estaban unas cargas aquí en la edad, pues podía tener una sensación inapreciable, o sea, que se ahorraba mucho en el hilo. Bien, en 1899, Joaquín Díaz Zapata, de la compañía de San Díaz, solicita instalar una fábrica productora de energía eléctrica para otros instituciones y un tendinario para el suministro de la ciudad. Tiene un informe positivo, pero no lo espera. Además, Marlo de Molina le pone en rito porque creo que busca sus derechos. En 1911, Isidro García Lastra, para suministro de comprado eléctrico, distribuía su actividad en su barrio en el Pueblo Limey. Entonces, hay una solicitud de premiso para construir una fábrica de la ciudad. Este era un comprador de paja, un desvallero desconocido, y compraba para la sociedad, la empresa de chelabaría y caja de visión. Bien, en 1901, acabando de coger la concesión que la persona que no ha solicitado, pues se debía verificar, o sea, se queda, aparece y se queda con la concesión y en 1901 se la vende a Hispania y Sociedad Anónima. O sea, es una pequeña cadena de que los casos relacionados con unas inversiones muy importantes en 1902, Hispania y Sociedad Anónima trabajan sus derechos a la compañía eléctrica de Alesmérez, ¿eh? Hay un cambio de estructuralidad. En 1905, Alesmérez impuso bastante la cocción y se completa recuperando en todas las calles de la ciudad. De hecho, además Alesmérez, a la instalación inicial de Alesmérez, ha añadido una instalación despacista de aproximadamente 2.800 vatios. Parece poco, pero no para logrado en el concepto de la edad. Los cálculos se hacían considerando que uno de cada seis, era necesario poner por uno de cada seis habitantes de la ciudad una carga correspondiente a una bombilla de 15.000. En 1906, la electrificación continúa en Los Morinos. En 1909, Alesmérez surgía por la hipoglésica española, porque empiezan a ver políticas de infusiones. En 1909, la mano de Molina y Nicó e hidrolexiglas para que no se infusionan. Y en 1909 aparece una anomalía. Una empresa muy casera, muy local, con muy poca entidad a nivel de potencia, que va a desaparecer unos siete años después. Es la popular eléctrica de Castapena. Aquí vemos que nos hacía una ciencia de la popular eléctrica de Castapena. En aquella época, las centrales podían tener una estructura como la que vemos aquí. En la parte inferior tenemos un portávola donde están las tropinas y las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas en España nos quedaron a fabricarse o a ponerse en marcha, excepto en sitios donde eran habituales, como en Cataluña. Las centrales nos hicieron prácticamente hace los años 20 o 20. Y todas las cavidades funcionaban con máquinas de vapor y quemando combustible. Bien, este edificio, un magnífico edificio que todos conocemos, es un ejemplo del estricismo industrial catalán y yo siempre luché para ver si podía convertirse en el museo de la tecnología de la industria de Castapena, porque tiene un franco aspecto y estilo propio del museo, que es un gran edificio. Esta es la sala viendo uno de los equipos que había. Había seis equipos como estos, seis máquinas de rojo, con seis dinámicos inicialmente y luego añadieron los alternadores. Aquí tenemos una visión externa donde vemos las dos chimeneas y atrás se aprecia el enfriador, que lo vemos mejor aquí. Aquí, en la fotografía de abajo, se ve la torre de enfriamiento. Esa torre de enfriamiento recibía agua del arsenal, agua salada del arsenal, con una canalización de 60 centímetros de diámetro y había un intercambiador de calor. Y luego, la agua salada solamente la tiraban a las cantarillas, la eliminaban tirándola a las cantarillas. La propuesta que quería decir con el centro de estudio de Cartagena se fue la de un centro de interpretación de la energía eléctrica, porque, entre otras cosas, ese puente Lugarro Ronaldo existe, que es de 1909 y existe, está dentro todavía de la... Inclusive, los modernos son originales, pero el resto del puente sí. Bueno, pues ya tenemos la electricidad en Cartagena. Ahora vamos a coger la electricidad que tenemos en la ciudad y la vamos a poner en los procesos pasionales. Si se analiza, en 1891, en algún punto, se ilumina la ocupación del Cristo de la Academia, pero vamos a fijar que es la condición de trono, no estamos hablando nada de las especies. O sea, hay alguna luz. Y aquí hay otra alternativa, que hay una detención como muy por encima, pero parece que es fundamentalmente alguna batería y muy poca iluminación, más bien puntual, y no para el gran parte de la superficie. En 1897, la brecha de los leones, hay un comentario muy descafinado que dice que combina luces de la electricidad y cero. En 1899 ya se habla de 86 bombillas de la leche. En 1899, de 108 bombillas de la soledad. Y en 1899, el sistema de carga venganza es la alimentación, pero nada más que un cable y es un espalmado que se hace a mano. Quiere decir que cuando se cambia el ejercicio, muchas veces la percepción, o sea, la percepción, lo que se está alimentando, pierde la alimentación. Se dice, de vez en cuando una boca abre, que parte del trono se pone en comunicación con las normas de las estaciones eléctricas. Y preguntamos, ¿serían baterías? Porque estaciones eléctricas no habrían de estar a Mara Molina, que es una de corriente continuo. Y si son varios puntos, pues se me hagan que hacer el posible entrar en el punto de ahí. Bien, en 1903 ya tenemos 90 bombillas en la sumaritana, multitud de bombillas en la de Bolsa, 180 en la madera, estamos en 1906. En 1906, multitud de bombillas en Nuestra Señora de la Caridad. Y en 1906, la gente de la hormonina, sujecionada por el factor que trata el primer tono. Bien, y a partir de ahí, pues ya se habla de, por ejemplo, en 1908, 92 bombas, las bombas que son una, vamos a ver, lo podríamos hacer equivalente a una túnica esférica de gran tamaño que dentro lleva cera o lleva petróleo, casi siempre cera. O sea, están combinando el alumbrado de una forma y el de otra. Las bombillas que dan una luz puntual y las dos que dan una luz generalizada y las bombas que dan una luz puntual. San Juan, en ese mismo año, 118 y 138. En la Virgen tenemos lo mismo. En San Juan, en 1909, la hora de multitud de bombas y bombillas. Lo que sí habla es que hay diminutas bombillas y bombillas en la corona. Esto también se empleó como una Virgen y también, inclusive, en alguna época, la corona de la Virgen de la Caridad. En 1913, pues ya se habla de producción de buses y prácticamente no se le da importancia. Lo que quiere decir que esto se ha hecho muy habitual. Y en 1915, o sea, hay un uso de 485 bombillas, que es importante, cuatro lámparas mitros, que son lámparas con la atmósfera de nitrógeno y que dan mucho más rendimiento, de 600 bombillas, bastante potencias, de la época, y que están utilizándose en la Virgen de la Caridad, que es el antecedente antes de la piedad. Y luego un acuerdo que la Virgen de la Caridad no procesionaría nunca, aunque todos los castellanos parquedan para la piedad, pues estamos, en cierta forma, viendo a la Virgen de la Caridad. Y lo que es importante, es la primera vez que se iluminan eléctricamente los castellanos. Y eso lo hacen los que es Ben Pinton, con el sistema de doble línea de alimentación, uso de pértigas, frasquillas, palomillas, cabezas y portagas. Los tronos y los ostercios siempre se encuentran iluminados, gracias a eso, porque cuando se va a conectar un sitio y se conecta a otro, lo que causa extrañeza cuando los osteros contemplan la procesión. Esto es de los periódicos de época. Este es el verdadero comienzo de la iluminación generalizada. Bueno, el árbol de Cristo y de Lysholt fue el más mayor de la Victoria Morrán, creador del sistema de alumbrado, como el que hemos descrito anteriormente. Él era un gran especialista en electricidad, de hecho hizo varias funciones de electrificación en el ejército. Y, entre otras cosas, en su época del teniente coronel y que era profesor en la Academia Amplitar, pues estaba en el cuadro delante de un texto de la electricidad aplicada, que inclusive también contempla cuestiones de la radio, y es verdaderamente un clásico en la tecnología eléctrica de la época. Por otra parte, vamos a ver las impresiones de un autor alterno. El pan que era, como Santa, y tengo que hablar de Panocho, fue un increíble personaje Panocho, una especie de tío de hecho, lo dibujaba, no, sino lo especificaba el periodista doctor Martínez, que todos los años traía, ese personaje traía su hija de nuestras procesiones. Entonces, en la prensa de la carta primera de la época se le escribía, está escrito Panocho. Hacen unas procesiones con magencia de actual, que hasta la misma se diga, se queda, es casi follar. ¿Qué trono, minges del Carmen, no hay cosas más camponadas, han intentado unas velas que ya, pues, tornudadas, que no se apagan de ninguna, tienen torcidas, les trisadas. Perdón por el fuerte, porque, por desgracia, tenemos cortado la parte de abajo de la pantalla. Bien. Es decir, ya estamos en condiciones de que los tronos empiezan a evolucionar al umbrado y que los penitentes también, los tercios también. Ahí vemos como uno de los capataces con los cables en la mano, los cables con los naciones, los tronos, que es muy sencillo, que simplemente lleva la copia de decisión y guía puesta de encima, y así sucesivamente. Ya estamos en marcha con la iluminación. Para ver cómo va a evolucionar, podemos pegar un trono en el tiempo, dino desde el año 15 al año 42. Estamos ya en la época de la posguerra, la época de la autofía también, y pese a eso, los tronos californias, que van a elevarnos, desde 8 amperios de consumo, que van a los de luz, estamos hablando de una red de 110-125 voltios, y los tronos más raros, pues desde el Cali, que es también una especie de carro vecino, de 65, y si nos damos cuenta, los dos que llevan de foco, que alumbrados son precisamente los dos que tienen la estructura típica que hasta genera, es decir, el trono alto. Con un trono alto, pide mucha luz distribuida, que tiene 115 y 110 amperios. La potencia consumida por la procesión en total, los californias consumieron ese año en los 1377 kilovatios solar, y los barrazos, 3.272. Pero había tal la inquietud que en el año siguiente va a aumentar, en el año siguiente va a pasar a 1778 y a por 122, y a partir de ahí, si no exponencialmente, si linealmente, va aumentando extraordinariamente. Ahí tenemos la comparación de un trono inicial, y la luz que podía llevar, pero muy limitada, inclusive, ahí parece ser que hay bombas, las bombas son las grandes, especialmente de cristal, y luego la maría, y en la otra parte tenemos un trono cartagenero, en concreto de San Juan, en torno de planta de iluminación. Bien, pues ya tenemos luz en Cartagena, tenemos luz en los tronos, o sea, en las procesiones, ¿cómo va a evolucionar el alumnado de las procesiones? Pues, si nosotros echamos unos que a la situación inicial, pues la situación más inicial de todas era que con alguna batería se anotraba alguna luz en las pruebas iniciales, y el tercero va con cero. La siguiente solución es un solo embalme, que salía del trono, que iba a la red, y el tercero se iría con cero. La segunda solución que tenemos es darle posibilidad de tener dos cables, uno por cada extremo, inclusive se podría alimentar desde la cabecera, que podía ir por las zonas de economía de cables en la cabecera del tercio, y en un embalme posterior. Este es el inicio del uso de ese sistema. Pero, por ejemplo, en una función más generalizada tendríamos unas palomillas, dos palomillas hipércicas, dos cables, que van cambiando de posición conforme se va avanzando hacia el corteco. Y abajo tenemos una acción, que sería utilizar un carro de cocina delante. ¿Por qué hay tantas acción? Porque cada técnico que colaboraba con cada de las cocinas empezaba a desarrollar sus ideas. Y esas ideas fueron muy diversas, si bien cuando se comprobó la efectividad de distintas técnicas fueron arrebatando el protagonismo a otras y fueron reciclándose. Bien, si cogemos, por ejemplo, el sistema de HPSP, que es el bloque pinto modificado, pues ahí tenemos un poco la estructura. Se vea en rojo tenemos los cables y, por ejemplo, en azul tenemos los cables desde el principio, para alimentar desde el principio, cuando se alimentaba desde el principio. Bueno, pues los cables en azul son los que permiten hacer el follo del tercio, permiten separar al tercio del trono. Y los cables en rojo son los que permiten hacer o controlar el follo del trono, tanto si están para atrás como si están por delante. Y esos, para que esos trápecies en azul que tenemos, pues son las personas que se faltan. Aquí tendríamos un electricista o dos electricistas en el trono, en la unidad de computación de una conexión a otra en el trono. Y luego, pues teníamos las botas, son unos capataces que llamábamos jarradores, que eran los que tiraban de los cables para volver al avance. Y los EM son los empalmodores, que eran los que tenían que colocar las palomillas en su sitio. Aquí vemos cómo se producía el progreso. En la parte de arriba tenemos el instante de la comunicación, todavía está unido a la palomilla posterior y se empieza a unir a la palomilla anterior. Entonces, ahí hay que hacer la computación y de esa forma no se producía en cien pasos, porque en los momentos iniciales sí se producía en cien pasos. Y había que identificar en el CERA que las pasen muy bien, para que no se columpese, por un retorno. Pero el uso del computador en plan prudente, pues le daba un apagado muy corto de aproximadamente, seguramente, menos de un cuarto de minuto en el momento de la computación y el asunto. Pero quería estar muy seguro cómo estaban las conexiones puestas. Bien, y abajo tenemos cuando ya se ha quitado después de la computación, se ha desenganchado el encance posterior que va a pasar nuevamente a cabeza. Esto es trabajando desde atrás. También podemos trabajar desde adelante desde el carro, una especie de carro vecino. Bien. ¿Y cuál fue la época siguiente? La época siguiente es la época de la eliminación que compila su batería y los tronos se equipan de ruedas. Pierden su majestuoso balanceo, pero se equipan de ruedas. Yo creo que el único trono cartagenero que le viene a venir a ruedas, personalmente, en mi opinión, es el sepulcro. Lo demás, yo creo que los cartageneros nos gusta de que se balanceen. Bueno, pues durante ese periodo de tiempo se pudo alimentar la eliminación del trono con batería, en el que estaba con la empresa de datos, pero las ruedas soportaban el transporte. Cuando se quiso rescatar a los puertomas, o que se produce la vuelta de esos, ya no se pueden llevar las baterías dentro, es un peso tremendo a levantar. Y entonces se opta por introducir un carrito atrás. Los primeros carros fueron tarifes para todas las empresas que tenían carros eléctricos, porque la mayor parte de ellos, después de resistir la procesión, quedaban en abril. Entonces, la morina, el bazán, etc., pues cagaban los carros y luego, pues, algunos de ellos les costaba bastante económicamente el recuperar. Bien, ahora podríamos ver cómo van a evolucionar el alumbrado eléctrico de los tronos. Si empezamos por la parte de arriba, que tenemos las bombas y bombillas, de tipo B y son de 15 guías, pues las bombas son bombos distociales u otros sistemas de eliminación. Y las bombillas se podían alimentar en continuo a o alternas según estuviesen enganchando de la central, en el umbrado público de la central de Malo de Molina, que en principio fue de continuo, o de la Airemeyer, que iba a ser de los temas posteriormente. El siguiente paso fue utilizar bombillas más evolucionadas y con mayor rendimiento. Y entonces eso ya permitió eliminar las bombas y hacer iluminación totalmente con bombillas. Y el paso siguiente fue utilizar bombillas de mayor rendimiento, inclusive estos dos focos que se ven ahí son los focos mitros. De hecho, se siguen fabricando los focos mitros, pero con aproximadamente actualmente con 10 veces más rendimiento humídico que se tuvieron inicialmente. Si nos vamos a una iluminación que es muy variada, se podían haber utilizado bombillas incandescentes, de tipo par, de tipo difusa, reflectores, e inclusive también alguna iluminación fluorescente, aunque nunca han usado los procesionistas, especialmente por la tonalidad banca. Aquí la iluminación fluorescente, los tubos, que es lo que estamos hablando de fluorescentes plásticos, que es un desarrollo de un convertidor de Edison, que era el concreto Tegla, que es un científico objeto de punto en Estados Unidos, pues eso obtuvo prácticamente, se reservaron ya inversiones para hacer bordaje, para eliminar contornos, o cosas de este tipo, pero prácticamente no tuvieron un gran uso en la iluminación del trono. Bueno, pues, con bombillas incandescentes más evolucionadas y bombillas halóginas, luego hablaremos en general de las bombillas, pues, eso es todo, como decimos, con la solución de que las baterías se encontraban en un carro motorizado en la parte posterior. Yo he hecho aquí una comparación, porque ya se queda en la parte de abajo de la costada, entre el almorado del trono, con la norma real de San Juan California de 2012. Esto es un tanteo que San Juan California ha hecho, ha facilitarlo, donde hablaba bastante comparativo con las róminas o con el orden. Bien, entonces lleva 276 bombillas halóginas, 120 voltios, 60 vatios, que pesan 120 grados de unidad, que da una potencia total consumida de 16,56 kilovatios de retrono y un peso de la bombilla de 33,12 kilogramos. Si eso necesitaba, o sea, 40 baterías de 12 voltios, 210 amperias, que pesa 60 kilos cada batería, y el peso económico y el peso total de baterías son 7.880 kilos, con lo cual se ve que efectivamente no hay más remedio que los dos. Bien, las baterías además están puertas en dos series de 20, las dos baterías, 20 baterías en serie, dos conjuntos puestos en paralelo, lo que necesita para asegurar la autonomía de unas 5 o 5 y media horas de procesión. Bien, pero también se puede eliminar el trono con lámparas de bajo consumo, y esta es una revisión de ese mismo trono, pero hecho con lámparas de bajo consumo, esto lo hemos añadido a nosotros, pues también otras 276 bombillas, pero esa sería 11 vatios, que dan la misma luz y que una bombilla de 60 vatios es el que hable de cente, y pesan, eso sí, pesan en lo más 198 gramos unidad. Da una potencia instalada contra 16 kilovatios de álce, de solamente 3,036 kilovatios, y un peso total de 54 kilovatios, o sea, se ha limitado bastante. Hace falta utilizar inversores, tres circuitos, son inversores electrónicos que reciben continuos, y por un proceso de computación, una frecuencia elevada a 40 kilovatios, la transforman en alterna, con una modulación que puede olem, o se fixa para evitar los 40 kilovatios, y se deja que en alterna de 60 Hz. Entonces, con eso, se puede utilizar directamente cualquier bombilla diseñada, inclusive la TIFL, utilizada para la red de 50 Hz. En ese caso, las bombillas consumen solamente, los inversores consumen 1,2 kilovatios, con un pico de 5 amperios, y un rendimiento de 82, a parte de la realidad y rendimiento del 90%. Bien. Y en esas condiciones, pues hay una gran ventaja, que las baterías que no son 40, son solamente 19. O sea, la autorización de 19 baterías reduce, en concreto, las más pequeñas son de 60 amperios horas, que en vez de pesar 70 kilos para la batería, pesan 20 kilos. Hay una gran ventaja en ello. Bueno, y esto se produce porque hubo un avance tecnológico, y se está produciendo en nuestros días. Es decir, estamos viviendo una época de migración con grandes bastantes, pues era la lámpara LED de continuo. Si se utiliza la lámpara LED de continuo, pues con 276 bombillas LED de 6,8 vatios, que dan la misma luz que las de 60 incandescentes, y todos realmente pesan 70 gramos por unidad, en vez de 3 y 5 kilovatios, nos hacen falta 1,7 kilovatios. Y en vez de tener un peso de unos 30 y tantos kilos de bombillas, tenemos nada más que 19. Y en vez de tener 40 baterías, o menos baterías, pero es un número importante, que era la lámpara LED de consumo, pues con 4 baterías, de las grandes, pero solamente 4, tendríamos disponible la alimentación, o los periodos también de la posición completa. ¿Y qué es lo que tenemos abajo? Pues es algo que debemos de tener en cuenta, que lo podemos encontrar que sea habitual. A lo mejor es interesante, todo esto podría permitir evitar la batería, como veremos, la carro de batería, pero a lo mejor es interesante, puesto que hoy en día se están fabricando muchos productos de gran consumo LED para la utilización en la vivienda que funcionan a los 120 voltios, y quiere decir que como tienen que dar una producción, son muy gratos, pero a lo mejor es interesante utilizar sistemas de prolector de alta potencia, porque ya el LED, que ya van a estar dispuestas, pero que nos tendrán directamente, porque van a ser mucho más baratas que las que cumplimos en costidos, y van a estar mucho más desarrolladas. Por ejemplo, ese reflector que se ve ahí, que tiene 50 baterías de consumo, y ilumina, y va con un reflector de vapor de mercurio, de aproximadamente, o alógeno, de aproximadamente unos 310 watts. Es una gran diferencia que hay. Y es un producto que se está vendiendo, y eso puede valer unos 80 euros aproximadamente. ¿Cuál será el futuro de optimizarlo del alumbrado con red? Referenciado aquí, podríamos hablar también de los rayotes. Pues pensamos que tendría que ser algo parecido a eso. Una fuente computada elevadora, reductora, un control concorriente, y una corrección fisiológica. ¿Qué es lo que pensamos que deberá hacer cada cosa? La fuente elevadora o reductora puede funcionar según sea necesario, como reductora, si la batería está muy alta, como elevadora o si la batería está muy baja. Esto se le suele llamar coloquialmente en los medios técnicos un ordenador de julio. El julio es una unidad de energía y quiere decir que va a sacar toda la energía y la va a aprovechar que hay la batería, aunque la tensión que tenga la batería sea menor a la tensión del encendido que necesita el red. Que típicamente, considerando un red individual, diría que está agrupado, pero típicamente el arco de unos 3,5 voltios aproximadamente. Incluso con tensión inferior a la necesaria, pero en el encendido puede conseguir el encendido. O sea, agota la batería hasta el final. Las otras técnicas pueden hacer que cuando la batería se recoja, cuando la batería se recoja, la batería todavía tenga el orden de un 30 o un 40% de energía almacenada, que significa peso necesario para almacenarla. Otra cuestión importante es un sistema de control con fuentes de corriente constante que permite ajustar el brillo y aumentar la vida de los leds. Y inclusive permite alimentarlo incidentalmente durante todo un periodo de tiempo con más brillo. Puede tener otras aplicaciones que luego veremos. Y por último, la corrección fisiológica está en una idea que desde el principio, cuando empezamos a hacer alguna colaboración en los achates, pensamos que era el futuro, se trata de proporcionar una ruta usada, pero por debajo de la existencia retenida. Entonces, si yo tengo, yo voy a continuamente ruta, pero sin embargo la ruta, la energía no se está consumiendo continuamente, sino que hay periodos en los que no hay consumo. Y eso hace que el consumo medio baje y la vida de una batería o el tamaño de una batería necesaria para mantener la procesión va a disminuir y la vida media de la batería va a aumentar. Eso, posiblemente, todo el conjunto nos haría posible eliminar los árbitros corta batería en un tiempo más o menos corto en función de la adhesión de todos los medios que estén disponibles en dinámicos públicos. O sea, que no haya que diseñar, que haya que comprarlo, que es lo que hoy día tiene que ser la IMAX en algún entorno que volviera tan rápidamente no. Una bombilla tradicional de 150 bachas, con 16-100 nubinas, pues la misma ruta la daría una bombilla de bajo consumo de 30 a 55 bachas, según la calidad, y la maría de 25 bachas. O sea, como vemos, los consumos son muy distintos. Pero al mismo tiempo, el tiempo medio de vida aumenta, mientras que una bombilla tiene unos 1.200 horas, vamos acordando de las emergencias programadas, porque se podrían fabricar hasta de 6.000 horas, pero no se quieren fabricar por razones económicas, 8.000 horas podría garantizar, sobre todo como es la procesión, que no es en el sentido de pagar los que se encienden y se paga el legal, pues la bombilla de bajo consumo, y hasta 50.000 horas, que teóricamente hasta más como conjunto, como componente de colocar, serían 50.000 horas, como un diodolet utilizando en el laboratorio, serían hasta 100.000 horas, que están muy cercanos a 100.000 horas. Bien. Y los consumos de electricidad, pues tenemos que van 60 bachas, 13 a 15 bachas, y luego tenemos 6,8 bachas. Es decir, que podemos sustituir una bombilla, por ejemplo, de 60 bachas, 1.200 horas, porque hay una cosa, la bombilla de más potencia de una humana, porque la temperatura de recalza en pilamento de salto, y la desilación sigue siendo la misma. Pero bueno, unos días de 60 bachas, en el EF, estábamos trabajando con 60 bachas. Hay otras cuestiones importantes, desde el punto de vista de la contaminación, que no contiene el mercurio, y otras importantes, como encendiar la temperatura, el encendido apagado del ciclismo, y la realidad es que, además, aquí en el Estado, se ha hecho un estudio, porque también se puede decir, de acuerdo, esto es ecológico, pero al fabricar esto ecológico, se consume una energía y se contamina tanto. Se ha hecho un estudio de consumo de energía en la fabricación de los redes y de contaminación, y resulta que si dividen en la vida de los años que tienen los redes, que pueden tener de funcionamiento, pues salen las ciencias. Es decir, evidentemente, hay una contaminación de un consumo de energía, pero luego, eso es el que repartimos entre todos los daños que pueden ser encendidas, mientras que, aunque se provoque consumo de energía o contaminación por una o un día, pues después de 1.200 horas se acabó todo lo que tengo que acumular en ese tiempo. Estas medidas que mejor se puede ver serían estas que tenemos aquí. Ahí tenemos representadas por barras, por bombillas que actualmente hay que pueden darnos mejoras, y tenemos que partir con una incandescente convencional, se suele decir que da un 80% de calor y un 20% de luz. Una pecorada C, que se venden como bombillas pecoradas, puede ser una lóquina con seno, que tiene un 60% o 80%, es decir, que tiene un 20% de ahorro referente a las bombillas incandescentes, o una pecorada, que también son incandescentes, alóquina, con una capa infrarroja, que es una capa que está estimulada por el calor que se desarrolla, que ha sido la radiación de ahorroja generada por el filamento y por el gas, y lo convierte en calor y en un capa de ahorroja, pues esa tiene ya un rendimiento, un consumo de energía entre el 50% y el 60% que es el incandescente. Luego tenemos la CFL, que es la de ahorro consumo, que automáticamente se está empleando muchísimo, de 20% a 30%, y los LED, que tiene el 20%. O sea que, si tengo una bombilla incandescente consume como 100%, una bombilla B de misma potencia lumínica consume como 20%. Además, hoy día ya está disponible con distintas temperaturas de color. El concepto de temperatura de color es que Lord Kelvin se dedicó a poner a distintos calentamientos de una muestra de hierro que estaba color rojo, estaba rojo vivo, estaba un arco, etc. Pues entonces midió la temperatura y hizo una escala de espectro de colores en los cuales a cada color le correspondía la temperatura. Por ejemplo, al blanco brillante de un blanco que corresponde a 1000 Kelvin, que son las bombillas no baratas que hay, las que están produciendo, que son las que nos gustan a los principiantes, son las cálidas que tienen 3000 Kelvin y se acercan al color rojizo de un diablo puesto a rojo, o sea, son de color más rojo. Bien, ¿y qué técnica habría que considerar en el futuro? Pues esta técnica está funcionando ya, el color rojo es programable, actualmente en realidad y está siendo muy alto, eso podría producir iluminación en el fondo, es decir, se podría producir una iluminación de fondo con una iluminación no puntual, sino, por ejemplo, para iluminar por cualquier razón que estéticamente sea aconsejable parte de un trono o conjunto. Eso debe ser el futuro que instala, no debe ser el futuro realmente. Otra cuestión importante es que se podría llegar a los niveles luminosos adaptativos, es decir, que el trono, cuando se encontrase en un nivel más luminoso, subiese su nivel luminoso para compensar, con lo cual, con un consumo algo superior, pues podría existirlaje mejor en el entorno y también la red que está en un nivel luminoso de la oscura completamente que dé un efecto óptico lo más único movimiento posible por lo cual se podría tanto mejorar el efecto óptico o la estética como el rendimiento de la batería como el uso de la batería. Luego, que tenga mayor rendimiento lumínico con menor batería y hay un gran candidato en el futuro que es el diodo, los diodos ORED son diodos orgánicos, diodos ORED orgánicos constituidos que es una estructura de microtubos que le va a una condición de cumplimiento extraordinario y por último están las láminas de la choconinescente que ya las hay de altos rendimientos y el plan flechillo con lo cual se podrían recobrir trozos del trono. Nada de achotes pero realmente lo que primero se hizo fueron los achotes. En concreto tanto San Juan California como la mitad del sentimiento desarrollaron estas aplicaciones. En concreto en el sentimiento en 2008 me parece que fue de Andrao Victoria pues realizó una primera aplicación con este tipo de diodos que funcionó correctamente y con un diseño un diseño constantemente optimizado. Pero para ver cómo los técnicos de aquí en Cartagena le ponemos en nuestro interés a las cuestiones relacionadas con la Semana Santa pues me he traído para aquí a un ejemplo de un técnico singular. Vamos a rememorar más poco. En concreto ese técnico fue Borler Peña Grisón que fue ingeniero de los tranvías de Cartagena y que tuvo una vida apasionante de la que he podido exagerar principalmente por la experiencia que tuve cuando me dejaron consultar un diario que confesionó cuando ya tenía 65 o 60 años y ese diario ha costado toda su vida que en concreto él empieza siendo una persona que se dedica a la agricultura en el tubo y tenía mucho gusto con la tecnología en esa época hace esa rueda movida por el agua y distintos equipos y de ahí empieza a interesarse en la electricidad y empieza a colaborar con algún taller en el que luego pues llega a trabajar y hace ya unas aplicaciones eléctricas como solamente tenemos la ley que es un arco eléctrico y la adaptación de un motor pues fue un gran enseñarista de máquinas eléctricas pero fue amplísimo lo que hizo por ejemplo ahí tenemos ese sol que ha ido a 110 y el hombre que estaba con el afilador el afilador de abajo pues nos hizo para la familia de los hermanos de Lula y era en reclamos de feria para las atracciones de feria para los cines que tenían y donde bueno seguro fueron unos precursores de cines en España que un año después de que Lumiel empieza a punto de su cámara se van compran una vienen aquí a Cartagena se las traen empiezan a dar sesiones estamos trabajando además en el arsenal y en el medio de Lula tiene muchos conocimientos mecánicos y llegaban haciendo una cámara propia y luego pues el pueblo producido la marcha de Cartagena además el primer avión que hubiera de Cartagena en 1912 tiene un accidente y lo único que puede arreglar es el avión que los hermanos de Lula lo mismo pasa con distintos sistemas eléctricos luego ahí tenemos de 1919 una especie de anuncia con una rueda que giraba digamos esto fuera de su trabajo en nuestras medidas y un poco como dirección mágica de otras este hombre que había empezado desde abajo como mecánico electricista sin titulación y por lo tanto formado pues se preocupó luego de formarse con una escuela de correspondencia española que es un día habitual en la mitad y además el arte figural de los pioneros de la radio y de la 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 en una escuela completó unos estudios más completos ya cuando estaba trabajando un tren de cremallera a la castilla de la concesión u otro propio proyecto que hacía un un unicular esto que arriba se ven unos circuitos como la de la que fue la única persona de la que pudo arreglar la de la J16 cuando se rompe llega y le pregunta al director de la emisora ¿Usted sabe algo de radio y dice no lo que es que usted no se preocupe que efectivamente lo arregla luego tenemos ahí también se ven unas lámparas encendidas es que fabrica construye diseña fabrica y construye uno de los primeros certificadores de los cortes de arcurios que se usan en España pero este es totalmente autoproyecto y publican en una revista científica de la época lo cual es muy poco propio de la época es un gran percultor en difundir los conocimientos tecnológicos y ¿qué es lo que hace submarinos? pues muy sencillo cuando acaba la guerra civil en la época de la autoridad pues había momentos de picos de potencia que no se podía absorber con la generación que había local y entonces como había unos submarinos que tenían buenos equipamientos pues se hizo una propuesta y se hizo una prueba estuvieron funcionando creo recordar los que he ido sobre unos dos meses o así y un submarino en esas condiciones se conectaba en las horas de picos a la red para suplir con su generador las deficiencias que había por su dedicación a la procesión como buen cartagenero se 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 preocupa por las procesiones y cuando empieza la movida de las baterías me refiero a las filas pues entonces empieza a pensar otras soluciones definitivas en ese plano suyo vemos que hay una especie de estaciones y muchos de esos líneas que son las líneas como descubrieron las procesiones de su época coinciden con líneas de tranvía y entonces deciden que se puede solucionar utilizando los recursos del tranvía en donde coincidan o creando unos paralelos donde no coincidan y esa es la solución que proponen la solución que proponen es utilizar la línea de estabilidad y donde no coincidan una línea similar y mediante un tronel obtener la energía eléctrica la energía eléctrica baja con las pértilas con esos pendientes que se desplazan con la procesión e ilumina el trono e ilumina el tercio lo he metido aquí lo he incluido por ser muy representativo extraordinariamente representativo de como el cartagenero se preocupa por las procesiones y echa mano a sus saberes para intentar mejorar las procesiones aquí quienes se dedican a pintar han visto como pintar mejor quienes se dedican a bordar han visto como bordar mejor las capas quienes se dedican a la necesidad como alumbrar mejor que se dedican a la economía como administrar los simples casos al dinero mejor etcétera 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 porque lo más característico de la tecnología es que lo que más haza es lo que más uno quiere y si yo puedo hacer algo tecnológico para producir un problema de algo que quiero pues no solamente puedo sino que quiero hacerlo no he hablado nada por la figura del tiempo que teníamos no he hablado nada de la radio lo dejaremos para otra ocasión pero la realidad es que la radio estuvo presente también una tecnología que estuvo presente desde el principio en 1925 cuando vine a J16 que es una de las primeras emisiones de España que tiene una historia acasionante no lo hago tiempo pero tiene una historia acasionante pues hubo la primera transmisión cuando la recolecé en prensa me emocionó pero no era tal era una recreación era una recreación con ruido de la transmisión esa fue la primera va a tener que pasarlo hasta llegar prácticamente a la moderna para que evidentemente haya una transmisión que la raja de Olicance que empiece la radio de la comisión pero esa es otra historia que en otra ocasión estoy dispuesto que quieran unirla a gustarse aplausos aplausos aplausos